¿Cómo están pandillas? Espero que muy 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 bien Hoy les voy a enseñar tal cual como leen en el título chicos a comprar cercados Este es un secreto muy celosamente guardado que tiene mucha gente De hecho se lo subí ya casi un año Lo del negocio de los cercados y creo que fue contraproducente porque gracias a ese video Se subieron de precio muchísimo los cercados de estar en 3, 4, 5 millones de camas, los de 4, 5, 6 monturas 7, a mi el de 9 monturas me costó 5 millones de camas O sea de estar tan baratos se dieron una cuatrutipleada, quintutipleada O hasta 6, 7 veces su valor de precio aumentaron Y lo peor es que si se vende en pandilla Pero hoy vengo a enseñarles a comprar un cercado y a que no paguen un precio exagerado A que no paguen un precio realmente por las nubias Porque mucha gente quiere criar y no sabe como Entonces cada mes los acaparadores, los revendedores de cercados Están al acecho chicos Y hoy vamos a compartir el secreto de todos ellos Para que ustedes puedan criar sus pavitos O por lo menos ganarse unas camitas Así que vamos a empezar Primeramente la foto que estarán viendo pandilla Es de un cercado de 5 monturas que vendían 13 millones de camas Esto lo hice para comprobar si se vendían los cercados Se los juro, lo tenían 20 millones de camas No se vendió en 3 días Lo bajé a 13 millones de camas Se vendió en 10 minutos pandilla Lo que significa que la gente está acostumbrada a esos precios Piensan que realmente valen Y hoy les voy a enseñar como comprar Hola patolinos te mando saludos Quito esto para no entretenerme Porque luego me desconcentro Pandilla de lo que estoy hablando Entonces el punto es aquí ¿Cómo lo vamos a hacer Virgil para comprar un cercado barato? Es muy muy sencillo Es muy muy simple Primero Tienen que hacer lo siguiente pandilla Que es Irse a buscar Un cercado abandonado Así es Este de aquí yo lo encontré Hace poquito Miren Este es un cercado abandonado Un cercado abandonado chicos Entra en estado abandonado Después de que duras más de un mes No, ojo eh Esto es muy importante pandilla Esto es muy muy importante Y esto lo descubrí por mi mismo eh Porque casi perdí un cercado Pensé que yo lo había perdido y lo recupere Mucha gente tiene la tonta idea Y esto aplica para las casas De que siempre que te conectas Son ejemplos Irse ahorita tiene cercados Aquí está su cercado En este gremio Ojo Que los cercados son por gremio Y el dueño de los cercados es el líder Nadie más Ah miren ya somos 60 miembros Nadie más es el dueño de los cercados Más que el líder Quien los puede comprar Y tu gremio tiene que tener mínimo dos meses De Antigüedad Para poder comprar un cercado Ya sabiendo eso Las casas puedes hacerlo Ah Y por cada 10 niveles Puedes tener un cercado O una casa Ahorita el 30 yo voy a traerme Mis otros dos cercados Para que este gremio El punto es Que Aquí tengo mi cercado Y yo me conecto Todos los días Todos los días Todos los días Pero sabían que puede salir Abandonado Como este Así me está conectando Todos los días Puede salir abandonado Así es Igual tu casa Puede salir abandonada Así te conectas Todos los días Entonces pandilla Que es lo que tienes que hacer Para que no salga abandonado Una vez Cada 30 días Tienes que utilizarlo Eso es todo Y no alguien más Tú El dueño de la cuenta Tengo que acceder así Si no accedes así Una vez cada 30 días Tu cercado sale abandonado Y una vez que sale abandonado Como el que acaba de salir Sale a la venta Pero que días Virgilain Nos quiere decir Que ya sale a la venta Un cercado Fácil Miren Abriré el calendario Los cercados Salen a la venta El primer martes De cada mes Que es el primer mantenimiento Del martes Es decir Los que salieron El que vieron que vendían 13 millones de camas Lo compré Este día El martes 2 Entre el 2 y el 3 Pues la madrugada Entonces Los cercados nuevos Van a salir a la venta El 7 Entre el 7 y el 8 De mayo Muchos dirán No Va a salir entre 30 y el 1 Puedes probar Y quedarte entre 30 y el 1 Pero no es el primer martes Del mes El primer martes del mes Es el 7 El 7 de mayo En la madrugada Del mantenimiento En cuanto se hace 8 de mayo ya Pero tú puedes pensar Oye Virgil Pero Entonces no voy a descansar Y todo Aquí en cama Y esto pues Si está bien padre Y bien culero a la vez Lo que hace Para que gente abusiva No se Acaparate Todos los cercados Que existen Es En cuanto entres Del mantenimiento Imaginen que ya entramos Del mantenimiento ahorita Los cercados Van a salir Próximamente en venta Si un cercado abandonado Después del mantenimiento No sale aquí Próximamente en venta No saldrá en venta En ese mantenimiento Saldrá hasta el otro ¿Por qué? Porque yo No lo sé Bueno si la verdad Si lo sé Ha habido sido porque Por algo Alguna pendejada Este O porque falta O porque falta que tenga 30 días En estado abandonado Ah de veras Hay veces donde sale Un cercado abandonado No sé Por ejemplo Estamos en el 7 de mayo Salió el 6 de mayo El cercado abandonado Pero no va a salir De venta el 7 O sea Son Técnicamente Para que un cercado Abandonado salga así Son dos meses Así es Son 30 días Que tú no lo utilices Va a salir con la leyenda Abandonado Después de esos 30 días Si no lo vuelves a utilizar Otros 30 días Va a salir a la venta El primer martes De cada mantenimiento Y ahí les va Un punto muy muy importante Pandilla Por ejemplo El 7 de mayo Para que tú puedas Comprar el cercado Porque va a decir Próximamente en venta Tienen que pasar Dos cosas Pandilla Un ejemplo Entramos Ahorita van a ser Vean aquí Van a ser las 3 de la tarde Del domingo 20 de abril Ahorita ya entramos Al mantenimiento Todo el mundo está entrando Al mantenimiento Ahorita a las 3 Los cercados van a salir a la venta Después de 5 horas Mínimo A 24 horas máximo Es decir 4, 5, 6, 7, 8 Hasta las 8 13, 16, 17, 18, 19, 20 Hasta las 21 horas Puede salir el primer Cercado a la venta Hasta las 21 horas Y así Hasta las 13 horas Pero de la madrugada Podrá salir el siguiente Cercado a la venta Eso es al azar No sé si ya me expliqué Y ustedes como van a saber Si no encontraron Cercados abandonados Como bien en este edificio Que está aquí Y en este edificio Es el bienes raíces Del juego Puedes ver Las casas en venta Que están Y puedes ver Los cercados en venta Por ejemplo Aquí hay un cercado Ah Que bueno que estamos viendo esto Pandilla 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 Los cercados de 3 monturas Aún monturas No sirven No los compren No sirven Y ahorita les voy a explicar Por qué no sirven Tienes que comprar mínimo Un cercado de 4 monturas Para arriba Mínimo Si no va a ser lo mismo Que crear en un cercado público Vean estos precios Vean estos precios O sea Son unos precios Exorbitantes Estúpidos Y es porque la gente No conoce este secreto Chicos No conoce este secreto Que ya les estoy compartiendo Y ahora les voy a decir Por qué no sirven De 3 monturas Para abajo ¿Va? Ahora Hay algunas de 3 monturas Que si sirven Pero eso es un tema Un poquito más complicado Y necesitas un mapa Muy muy en específico Así que se los voy a contar En mi cercado Porque es mínimo De 4 monturas Y 5 es perfecto Para empezar Cada espacio de montura Tienen que saber Que es la cantidad de pavos Que vas a meter al cercado Tú al mismo tiempo Hasta ahí vamos bien Pandilla Y es el número De objetos de crías Es decir Vamos a comprar unos objetos De crías rápido No han jugado Estos días Pandilla ¿Ya se han dado cuenta? Me han subido Y dos Mira aquí nos están vendiendo 10 objetos de crías Esos objetos de crías No sirven Los objetos de crías Mínimo de 50 90 Son los que sirven Si no No sirven Y están muy baratos Miren por ejemplo Vamos al De 90 Acariciador de tofu Real 50 mil camas Está súper barato En mis tiempos Esta mamada 150 mil cada una A las aporredoras Las aporredoras son caritas Ni se les ocurra Comprar de estos Es como Crear en un cercado público Tienen que comprar Aunque les duela el codo Mínimo estas De 50 Tienen que comprar de estas Si quieren rapidez Total A ver Yo las estoy revisando Porque a veces Hay gente tonta Que las pone bien baratas Y Dragocerdo Vean Que barato Las de dragocerdo A veces se pueden encontrar Más baratas Como estas Miren Esta por 2000 camas Está barata 1231 O sea Por 2000 camas Está súper barato No lo compraría Pero me da pereza O sea Yo digo Para la gente Que van pensando Está súper bien Estas no valen la pena Valen lo mismo Que las dragocerdo Yo sé que casi 70 Aquí se pueden Preguntar ¿Y qué es o qué es? Es por cada movimiento Que haga tu pavo Lo que se le va a subir O se le va a bajar Por cada Activación de las nalgas Y el problema Es que cada activación De todos modos Se cansa en lo mismo Entonces No tiene No tiene El más Chiste y mínimo A grado Que no ¿Cómo se dice? Que no uses el máximo Si no ¿Cómo se dice? Perdón Los estoy Los estoy revisando Revisando Porque me he encontrado No les miento Me he encontrado Baratísimos Y bueno Aquí están los pesebres Para hacerlas montables Las monturas Pero Yo para hacer montable Una montura Chicos Se los voy a enseñar ahorita Yo le doy Como se dice Servicio A los A los pescadores Además de que me da pereza ver Estos Busco los pescados Más baratos Del momento Y Le subo así Listo Ya le subí Mil casillas más Así es como lo hago yo Ah Este lo estoy Subiendo de nivel Para ponerlo a vender Bueno Pero no lo voy a embarazar Ahora si Vamos chicos Vamos Vamos Imaginemos que este cercado Es de tres monturas Aquí Si me serviría Uno de tres monturas Porque Puedo encerrarlo así A los pavos Imagínense que es de tres monturas Podrían encerrarlos aquí Y de aquí Aquí Voy a quitar esto De aquí Aquí Se estarán moviendo los pavos No sé si tengo pavos Para ponerles el ejemplo Ah mira Tres exactamente Y así El chiste de los pavos chicos Es que se encierren Para que haya rapidez Si no hay rapidez No sirve nada Cuando escuchen ese sonidito Es que se activó Pero estos ya están al máximo Ok Aquí es La única ocasión Donde puedes comprar un cercado De tres monturas Es esta pandilla Cuando los puedas encerrar así Y a tres pavos Pues bueno Ya salgo Pero Aún así Es muy difícil encontrar un cercado Si siempre está muy mal Ahora Suponiendo Que el cercado Fuera de cuatro monturas Pandilla Los tendrás que encerrar así Tendrás que poner uno aquí Y esto es igual Para cualquier cercado Otro acá Otro acá Y Otro acá Así se encierran un cercado De cuatro monturas Sea el cercado Y la posición que sea Así se encierra pandilla Y los tienes que encerrar Así los witch Y no más Puedes meter Cuatro objetos de crías Y cuatro monturas Ahora La más típica Ustedes ya la conocen chicos Creo que ustedes ya la conocen Si tienes un cercado De cinco monturas Para arriba La mejor forma De encerrarlos Miren Aquí hay uno de Seis Este tipo Escogió Encerrarlos así Para ponerle tres y tres A mí no me gusta Crear así Se me hace un desperdicio De tiempo No les puedes estar subiendo El amor y la Y la resistencia Al mismo tiempo Es una sola cosa Por ejemplo Vamos a ver a mi A mis cercados de la boca Aquí los estoy subiendo Resistencia Uy Ya están grandotes todos Aquí cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y así es Pandilla Así es Por eso es Que mínimo Uno de cuatro monturas Para cien por ciento Seguro acomodarlos No los No los Apongas Algo que mucha gente Que es novata Hace Ya para terminar el video Pandilla y no Extendérselos Ya les dije todo lo importante Es Que cuando cría pavos Este Les voy a dejar en la descripción Los dos videos El video de Cuando subí el cercado Y el video de De Cómo criar Dragopavos para novatos Por si quieren saber Ya veanlo Si si quieren una guía Más personalizada Se la subo Hay gente que hace esto Esto está mal hecho Esto está mal hecho Muy muy mal hecho Hay gente que le gusta Criar así Y luego se queja De que nunca suben Sus pavos De nada así Las puso de adorno así Así jamás Van a subir Jamás Pandilla Así Nunca Esto es lo peor Es lo mismo Miren Así como nos acabó De acomodar ahorita Es la misma chingadera Que ponerte a criar En un cercado público Así es Pandilla Es la misma chingadera Que ponerte a criar En un cercado público Fíjense Este ya vieron Como está encerrado Miren Es lo mismo Que chingados Miren Este de aquí Cómo lo encerró Ha de ser de 4 monturas Haz de 5 Pero lo encerró Cómo de 4 A lo mejor Nomás se quiere gastar 4 objetos de cría O sea Vamos a buscar ejemplos Rápidos Antes de terminar el video De quién está criando bien Y quién está criando mal Miren 4 monturas 1 2 3 Este de aquí Este de aquí Está criando mal Estos dos No los debió haber puesto Muy separados Bueno Para empezar La montura ya está Ya está al máximo Ya vale perga eso Pero Debería estar aquí Y aquí Y estaría bien Muy bien encerrado Pero Aquí 1 2 3 Y este de aquí Extendido para acá 4 Ya me están explicando Entendiendo Vamos a un ejemplo De 3 monturas A ver si encontramos Un cercano de 3 Este es de 6 Esto que ven aquí Es un Adorno solamente Dudo mucho Que la gente crie con eso O sea Porque pues así no se cría Vamos a Acá Bien 8 monturas Está criando Con posición de 4 Mucha gente cría Composición de 4 Aunque tengan Monturas de más Calidad Porque supone Criar también acá Que es también una tontería Pero pues a lo mejor Se va La única forma Que puede funcionar Es Si te vas a desconectar 12 horas Y dejas los pavos Y caminando Lo pendejo Si se fijan Ahorita ya le estoy Ayudando yo A él Ya le estoy ayudando A que caminen sus pavos Ah Porque Para que caminen más rápido Tienes que estar en el mapa De hecho puedes hacer Caminen más rápido Utilizando emotes Pero eso es un tema Ya más complicado Que a lo mejor Tocaremos en otro En otro video Vean Esta está creando muy bien 19 monturas Wow Que gran cercado Esta está muy padre 19 monturas En el mismo tiempo Yo quisiera un así Pero llegué tarde Este servidor Miren Este de 3 monturas Y este es un buen ejemplo Cabrón Este de 3 monturas Miren Aquí está creando Esto Es como se dice Saludos Es malo Pero Cuando usas los emotes Que es lo que va a usar Esta persona Los arrincona Los pavos Y los encierra Los encierra Y si se fijan Está aquí presente Para Para criar Ah ya se largó Aló Apenas le iba a saludar Saludos Pero pues bueno Así pues Si sabes Si sabes como hacer eso Vean Está creando con Chiquitos Ni modo Cada quien crea Con lo que pueda Ya regresó No se vio cuenta Que lo saludé Pues bueno Pandilla De 3 monturas Este cercado Es otra vez De 3 monturas Porque a mi no me gusta Como el de la izquierda Ni como este Pandilla El cercado Aquí como los encierro 1, 2, 3 No va a caminar 1, 2, 3 Me falta 1 1, 2, 3 Lo que podría hacer Es lo mismo que esta persona 1, 2, 3 Encerrarlos Acá a la izquierda Acá a la derecha Pero te tardas más A mi lo que me gusta De los cercados Es la rapidez La eficacia O sea Rápido Rápido A criar Vean Otro ejemplo 3 monturas Miren Los encerro aquí A la izquierda Pero saben La hueva Que es eso Como los encierran Chicos Fácil Ponen uno aquí Un objeto Un objeto Y un objeto Y los van haciendo Caminar para acá Después que rápidamente Quitan un objeto Y ponen uno acá arriba Y ya cuando están aquí Quitan el otro objeto Y lo ponen acá abajo Y tu puedes decir Pero es rápido Si O sea Hay formas de usar Los emotes Como por ejemplo Se cae el arma Que creo que hace Que caminen O se regresen Tras casillas Ya ni me acuerdo Como tengo mucho tiempo Que no creo con emotes Pero bueno Ya no les voy a Extender el video Quieren que siga hablando De los pavos Miren este Miren Ah miren Que bonito ejemplo Vean Este ya está abandonado Va a ser en la venta Que buen ejemplo Pandilla Vean Ya ven que hay una montura Y hay objetos de cría Miren Este está grande Son unas dragodernalgas Grandes Aquí mucha gente Si compra este cercado Ustedes que creen Que todo esto es zapatilla Y el pavo Pues que creen El pavo se le regresa al dueño Pero los objetos de cría Se quedan en el cercado Y son para el que lo compra Así es El pavo regresa al cercado público El pavo regresa al cercado público del dueño Y los objetos de cría Se quedan para el nuevo dueño Que es el que lo compra Que buen ejemplo Ya encontré otro cercado Abandonado Así que Pónganse así A buscar sus cercados abandonados Guárdenlos muy celosamente Y yo les recomiendo Y yo les recomiendo Que el primer martes de cada mes Se compren unos cafecitos Estén muy muy al pendiente Si se puede Piden el celular prestado A su hermana A su papá A su mamá Y con un celular Tengan una cuenta Adentro de Bienes raíces Dofus Que es ¿Dónde está? Que es aquí Casa de los oficios Y otra cuenta En el cercado abandonado Que quieren comprar No intenten acaparar Todos los cercados No se va a poder Porque es una carrera Es una carrera muy grande Miren este de tres monturas Está en muy buena posición Uno, dos, tres O sea aquí Si puede criar a gusto Entonces No sé Váyanse Esos dos que ya mostré Pues no les conviene Toda la gente va a querer comprarlo Entonces busquen ustedes Mismos así Esos objetos Miren tres monturas Aquí esta persona Los acomodó bien Con paciencia Y los tiene bien acomodados Una de estas Para nomás bajarles De poco a poquito Y después subirles resistencia Pero hacer este tipo De acomodos A mí me da una hueva Para mí es pérdida de tiempo Yo prefiero crear Todo en uno solo O tener muchos cercados Como tengo mis cercados Para crear De diferente velocidad Y así es Busquen sus cercados Abandonados En todas las zonas Miren Está todo esto Está todo esto Bueno Déjame acercarlo Miren Aquí hay cercado Aquí hay cercados Acá de ver Aquí hay cercados Aquí hay cercados Aquí hay cercados Mira Aquí hay cercados Aquí hay cercados Aquí hay cercados Aquí hay cercados Donde más Aquí hay cercados lógicamente un dragopavos está lleno de cercados la máquina también está lleno de cercados y acuérdense que hay pisos subterráneos que están llenos de cercados para los que no saben, se los voy a decir ya al final del video, cuáles son estos pisos subterráneos chicos, vamos a buscar uno para que lo vean, uy otro abandonado, uy estoy encontrando muchos abandonados wow vamos a buscar a ver ya sé donde hay varios pero nomás quiero enseñárselos, bueno han visto como me pongo a crear en mi cercado, no? más fácil hay veces donde hay mapas con cercados muy escondiditos por ejemplo hay un chingo de estos, el problema es que ni en wiki están esos, y hay cuatro cercados que son, uno, dos, tres cuatro, vamos a que van uno y a veces hay abandonados así chicos muy bien escondidos es la única forma de a veces ganar un cercado chicos porque no sé, sale un cercado abandonado en este mapa y por arriba ves que no es el mío y tú dices verga y en lo que toda la gente se está metiendo a todos los lugares el que la tiene primero lo compra cabrón y saben que es lo mejor? que son cercados muy baratos el cercado más caro si no me equivoco era el de 20 monturas costaba 7 millones de camas así es como lo escuchan después de ahí para abajo los cercados de una y dos monturas que acaban de ver saben cuánto cuestan pandilla? 300 mil camas 400 mil camas un cercado de 5 o 6 monturas su precio original es de 900 mil camas a 1 millón 350 mil camas entonces pandilla nomás con que ahorres 3 millones de camas para asegurar si sale un cercado de no sé de 10, 12 monturas que están como en 2 millones y medio 3 millones de camas pues ahorrate unas 3 millones de camas y si te ahorras 5 millones de camas para ese día mucho mejor porque con 5 millones de camas si sale algún cercado de 17 monturas lo compras tranquilamente muy fácil así que chito chito bye bye coman huevos con chorizo les ha hablado Virgil no se olviden sin antes activar la campanita si ya estás suscrito al canal para que seas uno de los primeros en comentar y ver el video nuevo que andaré subiendo videos muy interesantes ya y si no eres miembro del canal puedes hacerlo o te puedes suscribir tampoco te has suscrito no te olvides que tendrás beneficios únicos y sin igual wow un video de 20 minutos su puta madre ojalá lo vean completo chito chito bye vayan con un pedazo y hasta la fe y hasta el mes y vamos a comer huevos con chorizo y vamos a comer huevos con chorizo